Si me da mi ropa abajada, hoy tú eres tu voz rogando, que vas a pasar por ti. Si las estrellas del cielo pudieran hablar bien, lo mucho que te amo yo. Si tu me dieras un beso, sería si tú respondieras a la necesidad de amor. Si las estrellas del cielo pudieran hablar bien, lo mucho que te amo yo. Si las estrellas del cielo pudieran hablar bien, lo mucho que te amo yo. Si las estrellas del cielo pudieran hablar bien, lo mucho que te amo yo. Si las estrellas del cielo pudieran hablar bien, lo mucho que te amo yo. Eres perdido, eres perdido, eres perdido, que no olvides morir Te acerca tu pecho al mío, te abrazas y te hace frío, que así te va a morir